Se trata de dos proyectos para la construcción de 36 viviendas locales y garajes en la Cera de la Marina en su confluencia con Segismundo Moret y Teniente Riera y para otras 42, en este caso, unifamiliares adosadas en la zona de Sotorrebolo. González de la Torre manifestó que la empresa informó recientemente al alcalde José Ignacio Landaluce de la inminencia del comienzo de las obras en ambas promociones ya que había presentado toda la documentación para la obtención de las licencias así como de otros proyectos para próximas actuaciones urbanísticas. Vamos a ver por fin grúas también, también las estamos viendo en otras promociones pero se va animando ya ese parón que ha habido en todos estos años de la construcción pues parece que ya se está reanimando. Otros temas que han pasado por el Consejo han sido la licencia para el cambio de uso de un local comercial a vivienda así como otras dos a Endesa para una reforma del Centro de Transformación de los Pinos y para una reconfiguración de líneas de media tensión en varias zonas de la ciudad.